Con toma de presión arterial, glicemia, pruebas de PAP, vacunación, atención médica y charlas educativas, el Departamento de Enfermería de la Consulta Externa del Hospital Dr. Raúl David Lamena en Changuinola llevó una feria de salud a la comunidad de Finca 2 como parte de las acciones de promoción y prevención que tiene este hospital. Una vez terminada la pandemia, el Departamento de Enfermería ha querido otra vez volcarse hacia las comunidades y este es el primer evento que hemos realizado, una mini feria de salud con las actividades de promoción y prevención. Es vacunación para niños, vacunación para adultos, toma de papanicolau, toma de presión arterial y glicemia, charlas educativas. Durante esta feria de salud se lograron detectar a personas con glicemias elevadas quienes fueron referidas para seguimiento al igual que otros pacientes presentaron valores elevados en su presión arterial. Excelente porque la gente aprovecha, hay muchos que no tienen seguro, aprovechan con los medicamentos, las inyecciones. No había visto una feria de salud aquí hace mucho tiempo y bueno, es buena. De verdad que sí porque se han tenido muchos niños que necesitan vacunas que están atrasadas. Excelente, o sea que está bien para solo los adultos, digo adultos y niños, sí me parece que está mejor. Caja de Seguro Social 2023, año de resultados.